El trabajo de fin de grado en estudios franceses. Este vídeo es el primero de una serie de cuatro en los que abordaremos el trabajo de fin de grado en estudios franceses. Aunque muchas de las cuestiones que tratamos aquí se pueden aplicar a cualquier TFG de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla. Hablaremos primero de las características de un TFG y de los pasos administrativos previos a su realización. Sé que en el último curso de mis estudios tengo que hacer un trabajo final, pero ¿qué es exactamente un TFG? Un TFG es una asignatura obligatoria para todas las titulaciones oficiales de GRAB, que consiste en la realización de un proyecto en el que se pongan en práctica las capacidades, conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de los estudios correspondientes. En el grado en estudios franceses, el TFG tiene, como la mayoría de asignaturas, un valor de 6 ECTS, lo que equivale, en la práctica, a unas 150 horas de trabajo del estudiante. Esto significa que el TFG es una asignatura más y que, por supuesto, no es comparable a otro tipo de trabajos, como la tesis doctoral, el TFM o las antiguas tesinas. A diferencia de ellos, el TFG no es obligatoriamente un trabajo de investigación original, sino un proyecto en el que has de demostrar lo que has aprendido durante tus estudios. Entonces, ¿qué hay que hacer en un TFG? Como en el resto de asignaturas, en el proyecto docente del TFG puedes ver en detalle cuáles son las competencias generales y específicas que se evalúan en esta materia. Para simplificar, podemos explicarlo así. Una parte sustancial de las materias obligatorias del título son las asignaturas de Lengua Francesa I a Lengua Francesa VII. Por eso, has de mostrar tu capacidad para utilizar adecuadamente el francés en un registro formal y académico, tanto en la redacción como en la defensa oral del TFG. Junto a esta competencia lingüística básica, en el TFG se ponen de manifiesto muchas otras, relacionadas con los conocimientos adquiridos y con los procedimientos de trabajo. Evidentemente, no se trata de mostrar en el TFG todo lo que has aprendido a lo largo de los cuatro años de grado, sino de profundizar en el conocimiento de algún aspecto en particular de los estudios franceses, utilizando lo aprendido en una o varias materias. Así, entre otras muchas cosas, un TFG puede ser. Te enseñamos aquí algunos ejemplos de títulos de TFG presentados hasta ahora. Aunque las posibilidades son muchas y lo importante es que tu proyecto sea original. La capacidad para buscar y presentar la información es una de las competencias importantes que hay que demostrar, pero el TFG no puede limitarse solo a eso. También es importante ser capaz de utilizar la información para hacer con ella algo propio, integrándola en un trabajo que introduzca una perspectiva nueva, personal. Para ayudarte a encontrarla, cuentas con la ayuda de tu tutor, que te orientará en la elección del tema y en la definición de los objetivos. Aunque debes tener en cuenta que el TFG es una asignatura que requiere de un trabajo autónomo y activo por parte del alumno y que la función de tu tutor es solo servirte de guía. ¿Y esto sirve también para los alumnos del doble grado que en educación primaria? Los alumnos del doble grado realizan un único TFG y tienen la posibilidad de elegir en qué facultad quieren hacerlo, en Filología o en Ciencias de la Educación. Según opten por una u otra, se regirán por la normativa y los procedimientos propios de cada centro, para cuestiones como la asignación de tutor y tema o el sistema de evaluación y calificación. Sea cual sea la elección, el TFG debe poner de manifiesto las capacidades adquiridas en ambas titulaciones. Por ello, debe combinar la competencia en estudios franceses con la competencia para ser maestro de educación primaria. Y esto limita las opciones a dos líneas de trabajo. La enseñanza de la lengua y la cultura francesa en educación primaria y la educación primaria bilingüe en francés. Ahora sé lo que es el TFG, pero ¿puedo matricularme? Para poder matricularte en TFG, deberás haber superado íntegramente al menos el 70% de los créditos totales de la titulación, sin contar con el propio TFG y las prácticas externas, es decir, 160 créditos. ¿Y cuándo me matriculo? En los mismos plazos y con el mismo procedimiento que cualquier otra asignatura y también al mismo precio. De acuerdo, si el TFG es una asignatura como cualquiera y la matrícula se realiza en los plazos oficiales, ¿se defiende también en el calendario de exámenes oficiales? Al igual que para el resto de asignaturas, hay tres convocatorias, diciembre, junio y septiembre. Aunque es la comisión de TFG la que establece las fechas concretas en las que se realizan las defensas de cada una de ellas, y no tiene por qué coincidir con las del calendario de exámenes. Ya estoy matriculado. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Al finalizar cada curso académico, se publicarán en los tablones de la web del Departamento de Filología Francesa las líneas temáticas que tendrán vigencia en cada titulación en el siguiente curso. En el Departamento de Francés podrás elegir entre las líneas que aparecen a continuación. Para la elección de tu tutor deberás cumplimentar un formulario anexo 1 disponible en la web del Departamento de Filología Francesa en el que podrás señalar a los profesores por orden de preferencia y según las líneas temáticas que sean de tu interés. Después de rellenar el formulario, lo tendrás que entregar en la Secretaría del Departamento en los plazos establecidos. Y son 15 días a partir de la finalización del periodo de matrícula ordinaria, 5 días tras el periodo de ampliación de matrícula. Tras la finalización del plazo de solicitud, la comisión del TFG del Departamento aprobará la asignación de los tutores en un tiempo máximo de 15 días. Ahora que ya sabes lo que es un TFG y qué pasos debes seguir para realizarlo, vamos al siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!